esto la mezcla la música la alegría de la gente el homenaje a portuvaloa que lastimadamente lo quitaron también es excelente esto es envidia de portuvaloa hay que hacer otra hay algo de pasión yo tengo tres temas listos ya para grabar de pasión en el tono original yo tengo la computadora vamos a conectar todo vamos a funcionar todos los equipos aquí mismo en vivo en la salida bueno ahora pues nunca la consultamos es la primera vez que te mando ah ah Con la mirada en el cielo recordé tu desnudez Tu risa, tu voz, tu pelo Y quise volverte a ver La noche tendió su vuelo El frío cubrió mi ser Y en mi mente tú estabas Sudando sobre mi piel Mírame, gótame La noche volvió a nacer Siénteme, abrázame Que suceda otra vez Mírame, gótame Tu pasión quiero tener Relájate, bésame Sobre ti me dormiré Tu mirada de inocencia Y tu cuerpo de mujer Despertaron en mi cama Con un nuevo amanecer Quisiera besar tu cuerpo Cuando estoy pensando en ti Y que sientas en mi lecho La alegría de vivir La noche volvió a nacer Siénteme, abrázame Que suceda otra vez Te recuerdo y te amo Tu pasión, abrázame Tu pasión quiero tener Tres recuerdo y te recuerdo Contigo mi vida es diferente Con un mirada en el cielo Tu risa, tu voz y tu pelo Tres recuerdo y te amo Despertaron en mi la alegría de vivir Vaya Wilmer Con un mirada en mi la alegría de vivir Tres recuerdo y te amo Tres recuerdo y te amo Te extraño cada día, amor Con un mirada en el cielo Solo quiero estar a tu lado Te recuerdo y te amo Eres mi más bella ilusión Quiero volverte a ver siempre Te quiero tener Te recuerdo y te amo Yo sin ti no puedo ser feliz Amor, ven por favor Que solamente tú me llenas de delicias de amar Te recuerdo y te amo Voy buscando tu cariño La soledad me está matando Es un dolor que llevo en mí Te recuerdo y te amo No puedo vivir con las sombras de tu amor Mírame, óyeme, escúchame Atiéndeme las cosas que voy a decirte Yo quiero que siempre la guardes en ti Si una vez a ti te amé Hoy ya no te quiero más Solo me queda el recuerdo De toda tu falsedad Porque tú me engañaste al jurar que me querías Porque eso no era nada Todo aquello que decías Era mentira, solo mentiras Cuando decías que me querías Enamorado como yo estaba En tus palabras yo sí creía Son mentiras, son mentiras Si me interesas, si me miras Solo mentiras tienes para mí Mírame, óyeme, escúchame Atiéndeme las cosas que voy a decirte No quiero que siempre la guardes en ti Si una vez a ti te amé Hoy ya no te quiero más Mi vida muy triste se encuentra Porque ya tú no estás Tan solo me queda el recuerdo De toda tu falsedad Son mentiras, son mentiras Cuando decías que me querías En tus palabras yo sí creía Son mentiras, son mentiras Tuve que olvidarte de mi corazón sacarte Porque todo era mentira Son mentiras, son mentiras Como quererte, como adorarte Si solamente lo que hiciste fue engañarme Solo mentiras tú tienes para mí Si era puro el amor que te di ¿Por qué? ¿Por qué me engañaste así? Solo mentiras tú tienes para mí Porque todo era nada Todo aquello que decías Eran mentiras Solo mentiras tú tienes para mí Oh 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 Te amo más que a mi vida, te amo con pasión Amo tu vida entera, te abra mi corazón Amor mío, deja que te ame Amor mío, déjame soñar Amor mío, en tus pensamientos Amor mío, me quiero encontrar Amo los momentos, cuando estoy junto a ti Quisiera ser el viento, y poderte sentir Amor mío, quiero ser tu dueño Amor mío, yo te quiero amar Amor mío, en tus pensamientos Amor mío, me quiero encontrar Yo quiero estar amor, al lado tuyo Yo quiero estar ahí, siempre contigo No pierdas tiempo más, y ven contigo Dame tu corazón, y abraza el mío Y abraza el mío Amo tu mirada, tu forma de caminar Me vuelvo loco contigo, por ti puedo soñar Amor mío, deja que te bese Amor mío, déjame soñar Amor mío, en tus pensamientos Amor mío, me quiero encontrar Amor mío, yo quiero estar amor, siempre contigo Amor mío, que me brindes tu cariño Porque solo sueño que me entregues tu amor Quiero estar amor, siempre contigo Quiero tenerte siempre a mi lado Y darte mi corazón Quiero estar amor, siempre contigo Quiero que me des la oportunidad De mostrarte mi cariño Amor mío, amor mío Amor mío, yo quiero estar amor, siempre contigo Amor mío, yo quiero estar amor, siempre contigo Amor mío, yo quiero estar amor, siempre contigo Yo quiero estar amor, siempre contigo Quiero ser tu dueño, yo te quiero tener Siempre aquí a mi lado Yo quiero estar amor, siempre contigo No me resigno a que en un momento Separado de ti, pues yo sigo enamorado Quiero estar amor, siempre contigo Siempre contigo Vente amor mío, contigo yo quiero estar Amor mío Amor mío Amor mío Amor mío Amor mío Ven a mi lado Ven a mi lado que sin ti las noches son de frío Amor mío No puedo dejar de quererte Mi vida es estar contigo Amor mío Este amor No lo puedo olvidar Amor mío Quiero ser tu dueño en ti Me quiero estar contigo Me quiero estar contigo Amor mío 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 Amor mío